¿Cuántos divisores simples y compuestos tiene 1800? Bien, primero tenemos que descomponer al número. Nos preguntamos, ¿este número se podrá dividir exacto entre 2? Sí, ¿verdad? Porque termina en cifra par, así que... Entre 2 lo dividimos y queda 900. Todavía se puede entre 2, queda 450. Entre 2, 225. Ahora, como ya no termina en cifra par, ya no se puede entre 2, pero se puede entre 3, ¿verdad? Sale división exacta. 225 entre 3 es 75. De nuevo entre 3 queda 25. 25 ya no se puede entre 3, pero sí entre 5. Entre 5, 5. De nuevo entre 5 queda 1, y como ya quedó 1, ahí termina y su descomposición sería así. A este lado aparece 2, 3 y 5, así que acá ponemos esos números una sola vez cada uno, separado con multiplicación. El número 2 aparece 3 veces, por eso exponente 3. Número 3 aparece 2 veces y 5 también 2 veces. ¿Cuántos divisores simples? O sea, en otras palabras, ¿cuántos divisores primos? Primos primos o simples son los que están por acá debajo. ¿Verdad? Son 3. Divisores compuestos, necesitamos esta fórmula, pero antes necesitamos este número. Y para hallarlo, a cada exponente le sumamos 1 y multiplicamos. Por ejemplo, acá, 3, le sumas 1 y queda 4. Por el siguiente, acá, 2, le sumas 1 y queda 3. Por el siguiente, le sumas 1 y queda 3. 4 por 3 es 12, y por 3 sería 36. Tenemos ya la cantidad de divisores. Ahora sí ya podemos reemplazar en la fórmula recién. Cantidad de divisores es 36. Cantidad de divisores primos, o sea, simples, ya hemos visto que es 3. Cantidad de divisores compuestos es lo que me piden hallar, no se sabe, y acá más 1. 3 y 1 van a pasar para este otro lado y pasan cambiando de signo. ¿Qué es más? Pasa con menos. Y el más 1 pasa con menos 1. 36 menos 3 menos 1 sería 32. Y listo, ya tenemos la cantidad de divisores compuestos y salió 32 y listo. Respuestas, ahí termina.